Bien, voy a comenzar con los antecedentes de esta pregunta. El Tribunal Constitucional resuelve en septiembre de 2017 que las subvenciones con cargo a la asignación del 0,7% para fines de interés social deben ser gestionadas en un 80% por la comunidad autónoma y en un 20% desde el Gobierno central. Y de esta circunstancia se firma un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales que estipula textualmente el procedimiento ordinario se tramitará en régimen de concurrencia competitiva sin perjuicio de los supuestos de concesión directa. ¿Y qué decide hacer la Consejería de Familia siendo la única en toda España que lo hace? No acogerse a la concurrencia competitiva y repartir por concesión directa. Y maticemos aquí que el acuerdo que firman con las entidades del tercer sector no concretaba nada, ni criterios, ni metodología, ni, por supuesto, transparencia. De hecho, a día de hoy solo es público lo que se ha dado, a quién y por qué, gracias a que este grupo lo preguntó. Por lo tanto, ¿considera la consejería que la adjudicación de estas subvenciones se realizó de forma transparente y equitativa? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Muchas gracias, señora presidenta. Considero que la asignación del 0,7% del IRPF se hizo de forma transparente y equitativa. Pero no solo la asignación del 0,7%, sino el modelo de gestión que también se hizo de manera transparente y equitativa. Basada en dos acuerdos. Un acuerdo en mayo del 2017 con las entidades del tercer sector, con casi el 100% de las entidades del tercer representadas en Castilla y León. Y, además, con otro acuerdo con las comunidades autónomas y con el Estado, con las 17 comunidades autónomas. Y, además, no solo eso, sino que en ese Consejo Territorial Castilla y León exigió recibir los mismos fondos que había recibido en la anterior convocatoria. Y lo conseguimos. Que eso no se le olvida a usted porque es positivo para Castilla y León. Y, mire, teníamos dos retos importantes porque estábamos en junio del 2017. Dos retos importantes. Uno de ellos era no perder fondos. Es decir, blindar los fondos que habían recibido las entidades en el 2016 para que las recibieran también en la convocatoria del 2017 para ejecutarlo en el 2018. Y el segundo reto tan importante que teníamos, señoría, es que en diciembre del 2017 las entidades recibieran esos fondos. Y eso también lo conseguimos, siendo la única comunidad autónoma que lo hizo. Y lo hizo porque el Consejo Territorial, el acuerdo, contemplaba la posibilidad de hacer subvención directa. Simplemente por eso, señoría. Otra cosa es la lectura que usted quiere hacer. Y lo hicimos porque en el frontispicio, como diría un compañero suyo de la bancada, en el frontispicio de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades están las personas. Pero desde hace mucho tiempo, que parece que otros han descubierto la pólvora. Pues no, señoría. Las personas en el centro de la atención. Y lo hicimos porque lo contemplaba el acuerdo del Consejo Territorial, pero porque no queríamos dejar fuera de estos programas y en la calle a 40.000 personas vulnerables gestionados a través de 156 entidades del tercer sector de Castilla y León, a través de 216 programas. Por las personas, señoría. Por las 40.000 personas y cumpliendo el acuerdo, me he llegado el acuerdo con el Estado y las comunidades autónomas. Pero las 40.000 personas vulnerables, lo primero, que cobraron las entidades del tercer sector antes de diciembre. El 20 de diciembre en concreto. Tenían el 100% anticipado. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Hombre, yo no le he preguntado por el reparto. El reparto usted lo negoció con las otras comunidades autónomas y es que parece que el resto de comunidades autónomas no repartieron las subvenciones que les correspondían. Oigan, que todas las comunidades autónomas las han repartido, 12 en este momento, falta alguna, es verdad, y las hicieron por concurrencia competitiva. Me da igual, la mayoría las han repartido. Es usted la única comunidad autónoma que decirle a hacerlo por subvención directa. Lo que viene a ser que reparte el dinero como su consejería. Y usted quiere y les apetece, sin tener ningún tipo de criterio. Pero es que, además, vamos a hablar de lo que han hecho o van a hacer, previsiblemente, este año, cuando ya han presentado las bases. Porque después de esta chapuza, que es una chapuza, asignar el 0,7% para fines de interés social de esta manera y no por concurrencia competitiva, que no lo publican, que lo publican cuando este grupo se lo exige, en conclusión, que engañan a la gente y que ahora que la gente está haciendo su declaración de la renta y que está marcando esa X porque seguramente piensen que la consejería controla ese dinero y resulta que se tienen que dar con que no pueden tener confianza en este Gobierno porque no controlan el dinero que se gestiona para los fines de interés social. Y, como le decía, ahora ponen en la mesa unas bases que no tienen garantías. No tienen garantías de que se recuperen los programas que este año no recibieron subvención por ese reparto a libre albedrío que ustedes hicieron, ni tienen garantías en el sistema de puntuación porque ya me va a explicar usted a mí cómo se puede hacer un sistema de puntuación con criterios técnicos o sociales que no son evaluables objetivamente o con una comisión de valoración que me puede responder por quién va a estar formada, quiénes van a estar ahí decidiendo dónde se va ese dinero. O sea, que ustedes pasan de la subvención directa a la concurrencia para cambiar algo o para que todo siga igual. Esa es mi pregunta. ¿Y si van a seguir dando, por cierto, dinero a entidades sociales que luego no publican sus memorias económicas? ¿Sabe usted siquiera que han dado dinero a entidades sociales que no publican sus memorias económicas? ¿O esto no les interesa? ¿O esto cómo no lo controlan ni no lo evalúan? Les da igual. En conclusión, lo que tiene que hacer hoy aquí es explicar a las familias que hoy por hoy están generosamente marcando esa X en la declaración de la renta dónde, por qué y cómo se va ese dinero. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Tres ideas. La primera, el modelo de gestión está avalado y aplaudido por las entidades del tercer sector. ¿Usted cree que las entidades del tercer sector mienten? ¿Usted cree que están mintiendo? Están avalando el modelo de gestión. Segunda idea, subvención directa legal, opción contemplada en el acuerdo del Consejo Territorial. Y tercera idea. Esas bases que usted critica han sido consensuadas con el tercer sector. ¿Usted cree que vamos a engañar a los ciudadanos acordando los temas con las entidades del tercer sector? ¿Ustedes consultan a sus bases? Yo consulto a las entidades del tercer sector y, además, acuerdo con ellas. Y viene acordado. Porque es que no se entera, señoría. A ver si trabaja usted un poquito más porque está acordado con las entidades del tercer sector.